¡Oye, Lucio! ¡Oye, Lucio! ¡A la gente escucha a Pampa! ¡La familia un cuantos! ¡A la gente linda la casuta! ¡La Aurelia! ¡Está grabando! ¡Ay, si les gusta Pantina! ¡Santa 5! ¡Santa 5! ¡No más salos! ¡No me gustan, Lina! ¡Ay, la familia un cuantos! ¡A la familia un cuantos! ¡Ay, la mujer! 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 ¡Y la familia un cuantos! ¡A la gente linda de San José! ¡Eso! ¡Diña pica! ¡Eso, mijo! ¡Vuelo! ¡Oye, Mejuano! ¡Oye, Laranje a tu madre! ¡Oye, Lachín! ¡Ey! ¡Soy lejos flacos! ¡Los pupilos! ¡El amor! ¡Los pupilos! ¡El amor! ¡Eso, por ahí! ¡Por ahí más o menos! ¡Oye, Mariano! ¡Lanquita su casa! ¡Las dice la compañía! ¡No te... ¡Tres! ¡Uno! ¡Oye, Mariano! ¡Vaya a tocar guaynos! ¡Vaya a tocar guaynos! ¡Vaya a tocar guaynos! ¡Los puprenos! ¡Los dieron la comoda! ¡Los papitos! ¡Los tenemos que irnos! ¡Baino! ¡Baino! ¡Baino y ruta! ¡Baino! ¡A las familias! ¡Biense a las familias! ¡Baino, bailamos! ¡Baino! 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 ¡A las renes de la libertad! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ese es algo para jugar no pasa! ¡Ay, San servicio! ¡Viva! ¡Hoy mismo! ¡Vamos a ver la tercera gente de Pasalena! ¡Va a ser la gente linda de San José! ¡La familia Pinta! ¡La familia Pinta! ¡Ya van a ser que linda! ¡Y la familia Pinta! ¡Ahí está! ¡Cristia! ¡Lo que no pedía nada anteriormente! ¡Viva! ¡¿Dónde está Marcelo? ¡Viva tu Perhuayna! ¡Viva tu Perhuayna! ¡Viva tu Perhuayna! ¡Bueno! ¿Cómo lo estamos pasando? ¡Dónde están los señores Berrino! ¡Dónde está la familia Pinta! ¡Dónde está la familia Pinta! ¡Las manos arriba! ¡Viva tu Perhuayna! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!